Bienvenidos todos a este lugar donde juntos vamos a cantar Con Jesús vamos a aprender a sembrar, plantar y cosechar Cada día tenemos que cuidar la semilla, la palabra de Dios Que Jesús ponga en tu corazón a gozarnos en la huerta de Jesús Y vamos sembrando, llevando la semilla, vamos cosechando en todas las familias Preparen sus piecitos, preparen sus malitas, llevando la semilla A todo el mundo Y seguimos aquí en este lugar donde juntos vamos a cantar Con Jesús vamos a aprender a sembrar, plantar y cosechar Cada día tenemos que cuidar la semilla, la palabra de Dios Si los cuerpos la quieren destruir, nos correremos en el nombre de Jesús Y vamos sembrando, llevando la semilla, vamos cosechando en todas las familias Preparen sus piecitos, preparen sus manitas, damos una vuelta, gritamos con gozo Muevan sus piecitos, muevan sus manitas, damos una vuelta y gritamos con gozo Sigamos sembrando, sigamos sembrando con mucha alegría Llevando la palabra que ya aprendimos en la huerta de Jesús Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la siguiente clase de la huerta de Jesús Pero antes, comencemos hablando por esta clase ¿Me acompañan? Y dice Jesús, te damos gracias por otro día más de vida Por esta clase, que podamos seguir aprendiendo tu palabra Seguir cosechando buenos frutos Seguir siendo buena tierra, Señor En el nombre de Jesús, Amén Antes de esta clase, vamos a recordar sobre la clase anterior Que vimos lo que es una semilla, cómo cultivar, cómo cuidar nuestra planta y cómo regarlas También como lo vimos y nos lo dijo nuestra maestra Fer y nuestra maestra Sol También nos platicaron y nos contaron una historia Y nos hablaron de los versículos de Lucas 8, del 5 al 8 ¡Maestra Sol! ¡Maestra Sol! Maestra Sol, qué bueno que esté aquí Queremos seguir aprendiendo a cosechar y a sembrar como lo hace Jesús Y seguir con la gran aventura de la huerta de Jesús Sí, por favor, estos cuerpos siempre me molestan ¡Excelente! ¡Claro que sí, espantapájaros! Vamos a iniciar nuestro segundo día con este clima tan hermoso Para seguir sembrando y cultivando y dar mucho fruto ¡Vamos, niños! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Están listos para seguir sembrando nuestra semilla y cultivando para que crezca y dé mucho fruto? ¡Excelente! Bueno, hoy les quiero decir algo Como sabemos, nuestro amigo Jesús está aquí con nosotros Y Él nos va a enseñar a preparar nuestra buena tierra Y hoy nos va a dar una nueva enseñanza que se encuentra en la Biblia ¡Pero! ¡Ay! ¡Pues dónde decía mi Biblia! ¡La voy a buscar! ¡Listo, niños! Ya regresé y encontré mi Biblia Vamos a ir a Polosenses 1.10 Y dice así Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más Niños, ¿qué es lo que creen que Jesús nos quiere enseñar a través de su palabra el día de hoy? Les voy a explicar En este versículo dice que nuestra vida tiene que agradar a Dios Y eso es lo que quiere Jesús ¿De qué maneras podemos agradar a Dios? Portándonos bien, siendo obedientes, sin enojarnos, cuidando y amando a nuestros seres queridos Todo esto es de agrado para Dios Y así vamos a dar más fruto Y no cualquier fruto Es un fruto de su agrado También podemos ver que Jesús quiere que crezcamos Que seamos más grandes como un árbol grande, grande Y así lo podemos lograr cuando buscamos su palabra Cuando buscamos de su amor Cuando aprendemos más sobre él Entonces, si queremos ser grandes Si queremos que nuestra vida agrada a Dios Y dar un fruto que agrade a Dios Tenemos que leer la palabra Tenemos que orar Tenemos que amarlo con todo el corazón Yo me imagino que todos ustedes quieren dar un fruto grande Quieren ser una planta muy grande Y así es como lo podemos lograr Pero yo también quisiera saber ¿De qué otras formas se les ocurre? ¿Qué otras cosas podemos hacer para agradar a Dios? ¡Excelentes respuestas! Con esto que me están diciendo Yo sé que van a crecer grandes Porque están poniendo mucha atención ¿Escuchaste? ¿Qué pasó? Porque nunca entiendes nada Los niños acaban de aprender que para crecer Deben orar, leer la Biblia, amar a todos Y portarse como a Dios la agrada Debemos evitar que hagan eso Sí, tenemos que evitarlo Tenemos que hacer que vean la tele Que usan el celular Que hagan todo lo que no sé Nomás que no lean la Biblia Sí, y que no hagan tarea Traten mal a todos Y sean desobedientes Así no van a crecer Y no van a dar mucho fruto ¡Ajá! Los estamos escuchando No van a hacer nada de eso Así es, eso no le gusta a Dios ¿Verdad, niños? Así es Se van ahora mismo en el nombre de Jesús Muy bien Ahora, ¿quién puede ayudarnos Para que estos malos consejos Y malos pensamientos Lleguen a dañar nuestra semilla? Para eso nos va a ayudar la Maestra Fer ¡Vamos! ¡Maestra Fer! ¡Maestra Fer! ¡Necesitamos su ayuda! Nos acaban de decir Que hagamos cosas malas Que no crezcamos Ni que demos fruto ¡Qué bueno que vinieron a tiempo, amiguitos! Vamos a ponernos en oración Y no dejar que eso malo Llegue a nuestra semilla Cerremos nuestros ojos Y hablemos con Dios Dios, te pido que me ayudes A no dejar Que nuestro corazón se llene De malos consejos Malos pensamientos Y que no actuemos De una forma en que no te agrade Queremos hacer lo bueno Delante de ti Y sobre todo Queremos aprender más de ti De tu palabra Y de tu amor Para que podamos enseñarlo Y darlo a los demás En el nombre de Jesús ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí! Ahora estamos listos Para agradar a Dios Más y más Así como de su amor Y aprender de toda su palabra Muy bien amigos ¿Quién puede compartir Lo que vimos el día de hoy? ¡Así es! ¡Qué bueno! Así van aprendiendo Y creciendo Más y más cada día Ahora pasemos A sembrar nuestra semilla Con nuestras amigas Las gotitas de agua Y a divertirnos con ellas Bienvenidos todos a este lugar Donde juntos vamos a cantar Con Jesús vamos a aprender A sembrar, plantar y cosechar Cada día tenemos que cuidar La semilla La palabra de Dios Que Jesús pone en tu corazón A gozarnos en la huerta de Jesús Y vamos sembrando Y vamos sembrando Llevando la semilla Vamos cosechando En todas las familias Preparen sus piecitos Preparen sus mantas Llevando la semilla A toda la semilla A todo el mundo Y seguimos aquí en este lugar Porque juntos vamos a cantar Con Jesús vamos a aprender A sembrar, plantar y cosechar Cada altura tenemos que cuidar La semilla La semilla La palabra de Dios Si los cuerpos la quieren destruir Nos poneremos en el nombre de Jesús Y vamos sembrando Llevando la semilla Vamos cosechando En todas las familias Preparen sus piecitos Preparen sus manitas Damos una vuelta Gritamos con gozo Muevan sus piecitos Muevan sus manitas Damos una vuelta Y gritamos con gozo Sigamos sembrando Con mucha alegría Llevando la palabra Que ya aprendimos En la huerta de Jesús Ah, que divertido es estar con nuestras amigas Las gotitas de agua Como me encanta el canto de la huerta de Jesús Ahora pasemos en el área de manualidades Con nuestras maestras Bonnie Aprovechenlo mucho Para que sigamos aprendiendo Más y más cada día Sobre la huerta de Jesús Y el cuidado de nuestras plantas Yo soy Hortelano Semillas Y nos vemos en el próximo domingo Bye niños Adiós Adiós Adiós